Todos estos son algunos de los productos que se han mostrado en el taller sobre manejo del dolor dentro de las primeras jornadas de cuidados paliativos que ha organizado el Departamento de Salud La Plana de Vilarreal. Los cuidados paliativos son básicos y fundamentales en cualquier sistema sanitario de calidad. Nosotros tratamos a personas en las que la medicina tradicional con la finalidad, eso tradicional, de medicina curativa, pues ya no pueden hacer mucho por ellos, pero sin embargo lo que es el cuidar al paciente durante sus últimas etapas de la vida pues es algo fundamental y algo que debemos de mirar. Unos cuidados al final de la vida que sin duda ayudan también a la familia en su proceso de duelo. La familia con este tipo de profesionales y con este tipo de equipos de soporte de cuidados paliativos están informados de toda la evolución y todo el proceso del paciente. Por lo tanto eso les va a transmitir una tranquilidad y una seguridad a la hora de atender a su familiar y poderse despedir en muchas ocasiones como corresponde. No hay diferencias en los cuidados paliativos y técnicas que se aplican a un paciente en el hospital o en su domicilio. Sin embargo, el que el paciente esté en el hospital implica aumentar la sensación de gravedad para la persona y su entorno, mientras que en casa el apoyo de la familia es mayor según apuntan los expertos. La figura de un cuidador principal es algo fundamental. En el domicilio no podemos tener a un paciente hospitalizado dándole unos cuidados paliativos de calidad si no contamos con la figura de este cuidador. Porque al final el objetivo es la continuidad en los cuidados y de ahí la necesidad de un trabajo en equipo. Es importantísimo. Primer, identificalo para poder donarle los cuidados correspondientes. Sobre todo, acompañarlo en esas desestabilizaciones, acompañar al cuidador principal, formarlo, fomentar el autocuidado. Eso nos da mucha tranquilidad porque saben manejar situaciones que creen en más ansiedad psical y hacen que lo duren de una manera más llevadora. Intentemos eso, donar ferramentas, sobre todo para el autocuidado y saber que siempre estamos ahí. Situaciones complicadas para las que los profesionales han planteado un abanico de posibilidades, con un objetivo común, ofrecer al paciente y su familia los mejores cuidados posibles en el proceso final de la vida. Gracias. 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 Gracias.